A nivel Río Cuarto, accidente vehicular, un hombre de 60 años domiciliado en nuestra ciudad resultó con lesiones tras perder el control de su vehículo y despistar en el camino rural de Tres Acequias. En el lugar trabajó personal de bomberos voluntarios y del grupo GERS ya que el hombre había quedado atrapado en el vehículo. A nivel provincia, en La Carlota, personal de las fuerzas policiales desbarató cuatro puntos de venta de estupefacientes, detuvo a cuatro sujetos y dos mujeres mayores de edad por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes en la localidad vecina de La Carlota. La investigación comenzó por el alerta de diversos llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal. En el ámbito nacional, privados con bono. Tras largas negociaciones, el gobierno acordó con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un bono de 5.000 pesos a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y será a cuenta de futuras revisiones salariales. ¡Gracias!